¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Educación Tips & More Mi nombre es Charlene Torres y en el día de hoy te voy a compartir lo que compré en Walmart y en At Home Este vídeo va a ser súper cortito, pero descubrí una tienda nueva que me encanta ¡Ojo! No es un anuncio pagado Pero obviamente está acá en Estados Unidos y yo dando vueltas y mirando cositas para la casa Me encontré con una tienda At Home Allí tienen un montón de cosas de muchas, muchas áreas, de cosas del patio, de la cocina Tienen muebles, tienen alfombras, tienen flores, tienen cuadros, tienen de todo Pero cuando yo fui, simplemente fue a mirar Pero encontré una cosa y obviamente para comenzar lo que estaba buscando era algo sencillo Y fue para la cama que nosotros vamos a comprar, en este caso va a ser una Queen Y vimos este set de piezas, de cuatro piezas, viene el forrito de la cama El comforter, no el forro del marre, sino como tipo comforter El forrito, vienen dos covers para las almohadas Y está lo que es el pillow, que es el cojín decorativo Es blanco, me gustan las líneas que tiene Y él estaba en $34.99 Pero ellos tenían un súper descuento y yo lo cogí a $19.99 Por eso lo compré Y me lo traje para utilizarlo de primera En mi casita Y pues ya luego buscaré uno que me encante Y que vaya con decoración Y busque todas las cosas que voy a poner en el cuarto Pasando por Walmart Walmart pues está en muchas áreas del mundo Y tengo varias cositas que voy a mostrar En si son cuatro No, son tres Lo que pasa es que una se repite mucho La primera que les voy a mostrar es este Set de ollas Oye, no pesó un poquito Tiene nueve piezas Obviamente mi familia es de dos Así que no necesito cosas tan grandes Ni que sean tantas Y mientras menos, mejor no tengo que limpiar Así que Aquí tengo este set Y costó $19.99 Luego les comento por Instagram Si me funcionó, si duró o si no duró Si no me sigues por Instagram Estoy como Educación underscore Tips underscore And underscore more En la cajita de abajo te voy a dejar el link Para que vayas directo y me sigas también por allá Lo otro que compré en Walmart Esto me costó $3.49 Esto yo lo utilizaba en Puerto Rico Para que mi esposo se llevara su almuerzo A su trabajo Si, yo sé la cuestión del plástico en el microondas Y todo esto Pero Esto dice Que es verdad Apropiado para el freezer Para el microondas Y para el dishwasher Eh No puedo utilizar el cristal con él Pues porque Él sabe Este La situación con los cristales Pero Este me gusta mucho Porque tiene divisiones Así que puedo colocarle El arroz La carne Los vegetales aparte O lo que le vaya a colocar Este Y no lo tiene todo así mezclado Y Esta tapita Cuando uno la aprieta En el envase Queda bastante Fuerte Y nunca se ha derramado Eh Alimentos A menos que sea algo Que tenga demasiado líquido Pero Generalmente no envío nada Con mucho líquido Así que lo voy a utilizar $3.49 Y Yo creo que sería que yo fui como Había que no hacer las cosas al favor Encontré estos faroles Regularmente Ellos están a $5.99 $7.58 Y $11 algo Pero Cuando yo pasaba Iba buscando un cefacón para la cocina Y di eso de momento Y cuando me acerco Yo no puede ser Este pequeño estaba a $1.50 Así que compré dos Aquí están Lo voy a utilizar para la decoración Que obviamente pues tiene que ver con farmhouse Y esto Pues Me ayuda A recrearlo Y Por último Tengo este que son los grandes Algo que no me gustó Y que le dije a mi esposo fue Estaba el grande a $2.50 Y el pequeño a $1.50 Pero entonces el mediano Estaba a precio segura Que estaba $7.58 O $7.48 O algo así Así que simplemente compré Dos grandes Que aquí está el otro Dos grandes Y dos pequeños Y luego les mostré una foto En Instagram O en Facebook Para que ustedes vean Como va quedando la casita Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Regálame un like Y comparte con otros Para que se beneficien De la información que probemos En este canal Si tú no estás suscrito ¿Qué esperas? En la parte de abajo Hay un botón rojo Que dice suscribirse Lo oprimes Y también le picas A la campanita Que está a su lado Para que todos los lunes A las 4 de la tarde YouTube te deje saber Que hayas subido un video nuevo Esto será Si Dios lo permite Hasta un próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!